Bueno, seguimos entonces con las lesiones que son totalmente benignas y que van a dejar, o sea que tenemos que no estudiar. Los adenomas son la lesión más frecuente, como ya lo dije, esto va a ser todo repetido a lo que ya dije, pero bueno, vamos a tratar de fijar los conceptos. Son homogéneos, en general son menores a 4 centímetros, tienen crecimiento lento y solo el 3% son funcionantes. El 70% de estos adenomas van a ser los ricos en lípidos, que van a ser los típicamente benignos, que no requieren más estudios. ¿Y esto cómo lo vamos a definir? Con una tomografía sin contraste que indique que tienen menos de 10 unidades de Hounsfield. Con esta tomografía sin contraste ya deberíamos poder dejar de estudiarlos y solo mencionarlo en el informe, es más, hasta esto del colegio de radiólogos decían que era controversial hasta informarlo, porque muchas veces generaba más estudios y más cosas que eran innecesarias, pero bueno, quedará a criterio de cada uno. No se necesita hacer contraste y no se necesita hacer resonancia. Si le hiciéramos contraste, debería tener un washout absoluto mayor al 60% y un washout relativo mayor al 40%, y si le hiciéramos resonancia en fase y fuera de fase, debería caer la señal en fuera de fase. El 30% de los adenomas van a ser pobres en lípidos o atípicos, y estos van a ser indeterminados y van a requerir más estudios que los vamos a ver un poco más adelante. Entonces, en esta tomografía sin contraste vemos una lesión en la glándula suprarrenal derecha, bien redondeada, homogénea y podensa, que medía 6 unidades de Hounsfield. Con esto ya podríamos decir que es un adenoma rico en lípidos y dejar de estudiarlo. Sin embargo, para mostrarles, tengo la fase sin contraste, que el contraste es a los 60 a 90 segundos y a los 15 minutos, y un washout mayor a 60 y mayor a 40 nos va a indicar que es un adenoma. También tenemos la secuencia en fase y fuera de fase, fuera de fase teníamos el arquefacto en tinta china, y vemos que en la Grecia completamente, por ende tiene mucha grasa microscópica, por ende es un adenoma rico en lípidos. Todo cierra. Para seguir hablando de las lesiones benignas que no requieren más estudio, tenemos el mielolipoma, que es una lesión poco frecuente, son no funcionales en general y son unilaterales, y la característica de los mielolipomas, como su nombre me indica, es que tienen grasa macroscópica y tejido hematopoyético en su interior, en diferentes proporciones. Y también pueden tener calcio de hemorragia cuando alcanzan gran tamaño, que es, a diferencia de los adenomas, es un poco más frecuente verlos más grandes. Lo que vamos a ver en la tomografía es densidad grasa y de partes blandas. La parte grasa se va a ver hiperintensa en el T1 y en el T2, y suprimen el FATSAP, como decíamos hoy, por la presencia de la grasa madura macroscópica. Bueno, en esta imagen tenemos una ecografía del lado derecho donde vemos el hígado y el riñón. Por encima del riñón, vemos una imagen redondeada y perecogénica por su gran contenido graso, que obviamente se estudió luego, y corresponde a un mielolipoma que no es este. Pero bueno, créanme. De este lado también tenemos una tomografía sin contraste con una lesión en el lado izquierdo, esta vez, que tiene fundamentalmente grasa. Si uno le compara la lesión con la grasa intraabdominal, vemos que tiene la misma densidad. Entonces esto no debería generarnos dudas, es un mielolipoma totalmente. Este, en cambio, tiene una densidad grasa, pero también hay densidad de partes blandas en su interior. Recordemos que tenían tejido hematopoyético. Entonces, y además se ve que el tejido hematopoyético realza. Pero bueno, por la gran presencia de grasa macroscópica en su interior, también correspondió un mielolipoma. Hay dos tipos, básicamente. El tipo 1, que es el 50% de los mielolipomas, son fundamentalmente grasos. Mentira, el 40% son fundamentalmente grasos. La mitad, que es lo más frecuente, es que sean mitad tejido hematopoyético, o sea, mitad partes blandas, mitad grasa. Es lo que estamos viendo en estas imágenes. Que más o menos en partes iguales se dividen las dos densidades. Y lo menos menos frecuente, es que tenga fundamentalmente tejido hematopoyético y un poquito de grasa, eso es muy poco frecuente. O sea, siempre que veamos grasa, bastante cantidad de grasa en una lesión, vamos a pensar que es un mielolipoma. Siempre vamos a tener en cuenta el tamaño, los bordes, el crecimiento, y los antecedentes del paciente. Acá vemos otra imagen, una tomografía con contraste, donde también vemos una lesión bastante grande, la glándula suprarrenal izquierda, que es redondeada de bordes lisos, y que tiene una densidad grasa, igual a la del resto de la grasa abdominal. A este paciente se le hizo una resonancia, tenemos en un T2, vemos la misma lesión bien hiperintensa, en FATSAT, lo que les decía hoy, suprime completamente por la presencia de la grasa macroscópica, y en fase y fuera de fase, vemos que en fuera de fase no ennegrece la lesión, porque la grasa es grasa madura, y no es grasa microscópica, a diferencia de la de nombre. Bueno, y por último, las complicaciones que puede sufrir el mielolipoma, que dijimos que cuando alcanzaba grandes tamaños, podía sangrar o calcificar, este era un caso raro, las imágenes no son muy lindas, pero es de un paciente que se presentó con dolor abdominal, y tenía mielolipomas grandes, en forma bilateral, y el del lado izquierdo había generado un sangrado, que lo vemos acá como un líquido libre bastante denso, y eso era lo que estaba generando el dolor al paciente. Esto es bastante infrecuente. Y acá otro ejemplo de mielolipomas bilaterales, si prestamos atención, hay uno acá, y otro acá, que también es bastante infrecuente, y este tenía una gran parte, que era de partes blandas, y una pequeña densidad grasa en su interior. Y además, esta imagen estaba calcificada, que era otra de las complicaciones que podíamos tener. Bueno, continuamos con las imágenes totalmente benignas, entre ellas están los quistes, que son raros, pueden ser unilaterales y asintomáticos, esto es lo más frecuente, cuando crecen mucho, o se alcanzan grandes tamaños, pueden generar dolor, hipertensión y hemorragias, pero esto es muy poco frecuente. Y dentro de los tipos tenemos los quistes endoteliales, los pseudoquistes, que son secundarios, hemorragia o traumatismos, los parasitarios epiteliales, mucho menos frecuentes. En la tomografía, en la resonancia, los vamos a ver con densidad e intensidad líquida, similar a la de la vesícula, por ejemplo, si no tiene barro, y los quistes benignos se van a caracterizar, porque tienen paredes menores a 3 milímetros, pueden tener septos finos y calcificaciones. En cambio, tenemos que pensar en malignos, cuando la pared es gruesa, mayor a 5 milímetros, es irregular, y el quiste tiene una porción sólida que realza. Vamos a ver más adelante que los tumores pueden tener regeneración quística, pero va a ser una imagen totalmente diferente a la de un quiste benigno, como los que vamos a ver ahora. Esta es una ecografía, también un hallazgo en un paciente que se ve una imagen quística redondeada, bien definida por encima del riñón, y al mismo paciente se le hace una tomografía sin contraste, y vemos que en topografía de la glándula suprarrenal izquierda, vemos una lesión redondeada de densidad líquida y que tenía una pequeña calcificación en su pared. Y este era un pseudoquiste. El diagnóstico etiológico, o sea, si es un quiste, un pseudoquiste, un quiste epitelial, un quiste parasitario, lo vamos a saber solamente por anatomía patológica. Podemos inferir si el paciente nos dice que tuvo un sangrado o un trauma, pero no vamos a poner nunca que esto es un pseudoquiste. Y en este otro paciente, también como un hallazgo, se encuentra un quiste en la glándula suprarrenal izquierda, que no tenía, o sea, que las paredes son casi imperceptibles, son bien finas, no tenía septos, no hay nada que realce, entonces hablamos que esto era un quiste endotelial. Con respecto a la hemorragia, también lo englábamos dentro de las lesiones benignas, son o suelen ser unilaterales y asintomáticas, o bilaterales, que son muchísimo menos frecuentes y pueden terminar generando una insuficiencia suprarrenal, pero esto es muy poco frecuente. La imagen de la sangre, como siempre decimos, va a estar dependiendo del tiempo de evolución. Causas de hemorragia suprarrenal son el trauma abdominal cerrado, sobre todo del lado derecho, son muy frecuentes en los neonatos, las hemorragias suprarrenales, y también se pueden deber a sepsis, a coagulación intravascular diseminada, alteraciones en la coagulación, tratamiento con corticoides y tumores. Ya vimos hoy el ejemplo del mielolipoma, como sangra, bueno, los tumores siempre pueden generar hemorragias, sobre todo cuando alcanzan gran tamaño. En la tomografía, entonces, ya sabemos que la sangre se ve en un estadio agudo hiperdenso, en un subagudo isodenso y en el crónico más hipodenso, y en la resonancia va a ir variando de acuerdo al estadio evolutivo. Esta era una tomografía de un paciente que les puse el primer corte para ver la suprarrenal y el segundo para confirmarles que se trataba de un politraumatizado. El paciente presentó una, lo que nos importa a nosotros es esto, la glándula suprarrenal derecha estaba aumentada de tamaño, no tenía lesiones previas descriptas, y se ve en el contexto del paciente correspondía a una hemorragia, este aumento de la suprarrenal. Además vemos que tenía una rotura de vejiga y tenía vuelco del contraste al peritone. Entonces, con el antecedente podemos concluir que esto es un trauma. En cambio, una imagen muy distinta es esta, donde vemos una lesión que ocupa un gran tamaño, o sea, en la glándula de la suprarrenal derecha pero está desplazando todo el resto de las estructuras, miren el hígado donde está, y en la tomografía se ven áreas hiperdensas que en la resonancia se ven hiperintensas y correspondían a hemorragia o un carcinoma suprarrenal. Con respecto a las calcificaciones que creo que son el último, la última de las lesiones benignas que vamos a nombrar, pueden deber o pueden asentar sobre una área de hemorragia antigua, pueden corresponder a infecciones, tuberculosis, histoplasmosis e hidatidosis. En un primer estadio estas enfermedades granulomatosas pueden generar un aumento asimétrico de las glándulas suprarrenales y hasta cambios quísticos y vamos a ver que con el correr del tiempo cuando se cronifica las glándulas se atrofian y se calcifican. Entonces en un paciente con un antecedente de algunas de estas enfermedades encontrar las calcificaciones no nos debe sorprender. Y los tumores también calcifican los benignos adenoma, migrelitoma y feocromocitoma y malignos el carcinoma suprarrenal y las metástases. Tenemos calcificaciones que son típicamente benignas y otras que nos deben llamar más la atención. Las benignas son gruesas, redondeadas, periféricas, septales y bilaterales y las malignas son más puntiformes, distróficas y irregulares. Siempre debemos tener en cuenta las características de la imagen de la lesión sobre la casienta, lo que venía diciendo hoy. En este caso vemos una radiografía de tórax o en realidad de abdomen que estaba bastante recortada pero lo que tenemos que centrarnos nosotros es en la calcificación de ambas glándulas suprarrenales. Este paciente tenía antecedentes de tuberculosis y se le hizo una tomografía y se ven ambas glándulas suprarrenales aumentadas de tamaño con calcificaciones en forma bilateral y también presentaba una calcificación del riñeo. Esto era un paciente de tuberculosis. Igual que en este caso tenemos calcificaciones de las rándulas suprarrenales en forma bilateral que sobre todo del lado izquierdo se ve que está a disminuida de tamaño y esto podría corresponder a atrofia de la glándula. Otro caso muy distinto es este donde vemos una masa que ocupa gran parte del abdomen miren como está desplazado el riñón en el corte coronal que tiene áreas que realzan con el contraste que tiene áreas que no realzan que podría corresponder a necrosis y calcificaciones puntiformes o distróficas que son feas nos tienen que llamar la atención sobre todo por la lesión sobre la que asientan que era un carcinoma suprarrense. Entonces para cerrar los hallazgos benignos tenemos los adenomas ricos en lípidos los mielolitomas y los quistes hemorragias y calcificaciones siempre que asienten en lesiones con características de benignidad. si quieren hacer alguna pregunta de los benignos o algún comentario si no pasamos a los indeterminados. Bueno pasamos entonces. Los indeterminados nos van a generar la incertidumbre sobre qué tipo de lesiones son siempre lo más frecuente es que sean lesiones benignas pero van a meritar un poco más de estudio y los vamos a vivir como dije hoy en dos grandes grupos aquellos que son mayores o iguales a un centímetro y menores a 4 centímetros y los mayores a 4 centímetros. Los mayores a 4 centímetros van a tener dos caminos posibles que el paciente no tiene antecedente de cáncer de acuerdo a la condición clínica del paciente obviamente y a la voluntad se puede resecar pensando en que si es un carcinoma suprarrenal tratamos de hacer una resección completa y extirparlo pero si la situación clínica del paciente no lo amerita se dejan y se controlan. Y con respecto a los que sí tienen antecedentes de cáncer se podrá considerar la biopsia o directamente el PET para ver si son lesiones hipercaptantes que podrían corresponder a metástasis. Siempre un tamaño mayor a 4 centímetros nos tiene que llamar mucho la atención y la mayoría de las lesiones malignas tienen este tamaño tan grande. Bueno esto es lo que proponían con respecto a las lesiones entre 1 y 4 centímetros el cuadro es bastante grande lo vamos a ir viendo en partes primero toma en cuenta si tiene o no tiene imágenes previas el paciente si no tiene imágenes perdón si tiene imágenes previas y la lesión es estable por más de un año lo considera benigno y no es necesario realizarle seguimiento en cambio si la lesión es nueva o aumentado de tamaño veremos si no tiene antecedentes de cáncer también teniendo en cuenta la situación clínica del paciente podremos considerar la resección o realizarle tomografía para para seguimiento a los 6 a 12 meses y si tiene antecedentes de cáncer lo mismo que decíamos hoy biopsia o PET para ver que sea o no sea metástasis en los que no tengan imágenes previas vamos a ver si tiene antecedentes perdón antecedentes de cáncer para los que no tengan imágenes si no tengan antecedentes de cáncer una imagen entre 1 o 2 centímetros se va a tomar como probablemente benigna y se va a seguir a los 12 meses con una tomografía a drenar le dice porque le ponen hacen el washout con el contraste entre los 60 y 90 segundos de los 15 minutos eso es lo que vamos a hacer con los pacientes que tengan entre 1 y 2 centímetros y los que midan entre 2 y 4 centímetros al igual que los que tengan antecedentes de cáncer vamos a proceder de la misma manera se les va a realizar la tomografía sin contraste y vamos a ver cuál es la densidad de la lesión si tienen menos de 10 unidades de Hounsfield lo consideramos una adenoma y no lo seguimos estudiando si tienen esto en el caso por ejemplo hay que hacerse un hallazgo en una resonancia si tienen más de 10 unidades de Hounsfield va a ser una lesión que vamos a tener que estudiar le vamos a hacer un washout y hay 3 opciones luego de hacerle el contraste que no realce es decir que cambien menos de 10 unidades de Hounsfield va a ser una lesión benigna básicamente va a corresponder a quistes o hemorragias si tiene un washout absoluto más de 60 y un relativo más de 40 va a ser una adenoma benigno como todo lo que veníamos diciendo va a ser benigno no lo tenemos que seguir más y el problema está en las lesiones que tengan más de 10 unidades de Hounsfield y un lavado menor perdón un washout absoluto menor a 40 y un relativo perdón menor a 60 el absoluto y menor a 40 el relativo estas lesiones van a meritar más estudio tenemos o que seguirlos con imágenes o hacerle biopsia o hacerle PET eso quedará a cargo del médico que trata al paciente pero son lesiones que no se termina el estudio en esta imagen para hablar un poquito de los adenomas pobres en lípidos dijimos que son el 30% del total de los adenomas siguen siendo patologías muy frecuentes en relación con todas las otras que hablamos y son aquellos que tienen más de 10 unidades de Hounsfield en la tomografía sin contraste por ende las tenemos que seguir estudiando y lo que más nos va a ayudar para decir que es una adenoma va a ser el washout el washout absoluto mayor a 60 y el relativo mayor a 40 las secuencias en fase y fuera de fase nos pueden servir nos van a servir pero sobre todo para aquellos que tengan baja densidad una densidad menor a 40 unidades de Hounsfield en la tomografía simple ya que lo que lo que demostraron los que se dedicaron a estudiar esto del chemical shift en el adenoma por en lípidos es que a menor a mayor atenuación perdón en la tomografía sin contraste menor es la sensibilidad de la caída de la señal en fuera de fase llegando a los adenomas que tienen más de 40 unidades de Hounsfield en la tomografía sin contraste a tener una sensibilidad del 40% entonces siempre primero vamos a hacer el washout si nos queda aún con el washout bueno podemos hacer la resonancia pero no es lo que más estaría indicado en este caso en este caso tenemos una tomografía sin contraste con una lesión suprarrenal derecha que medía 34 unidades de Hounsfield entonces vamos a hacer el contraste en la fase venosa nos da 123 y a los 15 minutos es decir en la fase más retrasada 45 unidades de Hounsfield ya podemos ver acá que el realce es muy intenso y luego la va rápidamente entonces el washout absoluto nos da 87 con 6 y el relativo 63 con 4 más de 60 es más de 40 listo decimos que es una enoma por enlípides ya está no deberíamos hacer más nada sin embargo a este paciente se le hizo la resonancia y vemos que en fuera de fase la señal no cae como uno quisiera nos da 1 con 13 la relación entre el vaso y la glándula suprarrenal y 10 con 3 el índice de intensidad de señal recordemos que era más de 16.5 el índice y menos de 0.71 en la relación esto no estaría dentro de lo de lo que hablábamos como adenoma en Chemical Ships entonces esta secuencia está de más es poco sensible pero una adenoma sobre todo con tanta densidad en la tomografía otro tipo de adenoma que también nos podemos encontrar es el adenoma típico que lo describimos como aquellos que tienen más de 4 centímetros que tienen calcificaciones de generación quística hemorrágica necrosis y grasa macroscópica obviamente estos hallazgos se van a relacionar con el tamaño más tamaño el tumor empezó a sufrir más cambios y podemos encontrar todos estos hallazgos en este caso tenemos un paciente que presentaba una adenoma suprarrenal ya conocido en la glándula suprarrenal izquierda y había sufrido degeneración quística vemos un área que tiene esta es la tomografía con contraste perdón que es un área que tiene densidad líquida en el polo superior y en este otro caso era una una adenoma que tenía cambios cálcicos así que también era una adenoma atípica recordemos que estos siempre los vamos a seguir con el washout y eventualmente la resonancia por eso nos quedamos tranquilos con esa imagen sola no podríamos en este caso vemos una lesión en la glándula suprarrenal que tiene un área más hipodensa y un área más hiperdensa se le hace la resonancia y vemos que es hiperintenso tanto en el T1 como en el T2 y no realzada con el contraste por ende se corresponde un área de hemorragia sobre una adenoma preexistente y en este último caso vemos también una imagen redondeada de bordes lisos que tenía áreas más hipodensas que correspondían a la grasa vemos que la densidad es igual a la grasa intraabdominal y que ennegrecía el resto de la lesión en fuera de fase pero no esas gotas o esas imágenes puntiformes que se encontraban dentro de la lesión esto correspondía a una adenoma con áreas de degeneración de hipomatos y bueno después les dejé en oculto varios otros tipos de degeneración pero bueno son cosas que tenemos que tener en cuenta porque el adenoma a pesar de ser un tumor benigno también puede presentar estas características es un poco frecuente pero tenemos que tener en mente y no pensar siempre que un tumor con degeneración va a ser maligno otro de los tumores que asentan en la glándula es el feocramositoma y puse ahí un camaleón porque es un tumor que se puede presentar de múltiples maneras y siempre genera controversia en las imágenes pero lo que más tenemos que recordar es un tumor que asienta en la médula que produce catecolaminas y que eso nos va a dar síntomas y nos va a dar hallazgos en plasma y orina entonces ante la sospecha esto en general no es un hallazgo incidental sino que se busca el tumor por la clínica del paciente que lo amerita entonces siempre con el antecedente del aumento de las catecolaminas vamos a ir a buscar el tumor y esto es lo que nos va a ayudar al diagnóstico dicho esto las imágenes pueden ser muy variadas en general tienen gran tamaño van a medir más de 3 centímetros pueden presentar calcificaciones hemorragia necrosis degeneración quística y degeneración grasa en la tomografía habitualmente van a tener más de 10 unidades de Hounsfield o sea que van a ser lasciones indeterminadas si son incidentales y con el contraste van a tener una biorealce y un lavado lento a diferencia de los adenomas que se lavaban rápido en la resonancia estaba descrito lo que les decía hoy que son hiper intensos en el T2 pero bueno esto no se ve tan a menudo y con contraste también van a comportarse igual que en la tomografía otra cosa a tener en cuenta que se va a utilizar cuando no o sea ni la tomografía ni la resonancia sean concluyentes son los el centellograma con 131-metayodo-benzil-guanidina o algo así que es un metabolito que es captado por las células que tienen secreción de catecolaminas y es muy 100% específico de estos tumores algo que no quiero dejar de decir es que este era el tumor el tumor de los 10% el 10% va a ser no funcional el 10% va a ser bilateral el 10% va a ser maligno es algo que también hay que tener en cuenta y en general se encuentra directamente con las metástasis el 10% sean niñas y el 10% es extraadrenal entonces cuando un paciente viene con una sospecha clínica de feocromocitoma y en la tomografía no lo encontramos tenemos que ir a buscar la región para espinal porque puede tratarse de un para anglioma que es el 10% de estos tumores pero bueno podemos encontrarlo también y además que pueden ser múltiples asociados a síndromes bueno en esta imagen vemos una ecografía también de la región derecha vemos una lesión que mide 7,8 cm bastante grande bien redondeada que es iso-ecogénica con el parínquima renal a este paciente se le hace una tomografía para estudiarlo la lesión y encontramos que es lo mismo una lesión redondeada bastante bien definida que realza con contraste pero bastante heterogéneo el realce porque tenemos una lesión central que es más hipodensa y bueno acá vemos la ubicación que está ubicado bien por encima del ritmo bueno y en la resonancia lo vemos hiperintenso en el T2 y vemos que esta es la secuencia en fase y está en fuera de fase que no cae su señal es decir que no presentaba grasa intracitoplasmática esto más la clínica del paciente nos da el diagnóstico de feocromocitoma como dijimos el feocromocitoma puede tener múltiples hallazgos en este caso era un tumor que tenía degeneración quística y en este otro era un tumor bastante grande que el aspecto ameritaba el estudio y tenía una región interna bien hipodensa que no realzaba con el contraste a diferencia del tumor circundante que correspondía a necrosis y acá vemos un centellograma donde vemos hipercaptación en la glándula suprarrenal derecha que bueno esto dijimos que era 100% específico para cuando teníamos dudas de agnóstico seguimos con los tumores esta vez la metástasis es el más frecuente de los tumores malignos como ya dije las glándulas suprarrenales son el cuarto sitio de metástasis en el organismo por ende siempre tenemos que estar atentos a los hallazgos el tumor que más metastatiza las glándulas es el cáncer de pulmón pero también pueden llegar el cáncer de colon el cáncer de mama el melanoma el cáncer de páncreas y de riñón y de hígado también no lo puse pueden ser unilaterales pero más frecuencias son bilaterales y los hallazgos en la tomografía van a ser una imagen con más de 10 unidades de Cansfield también pueden tener hemorragia y necrosis y también tienen un realce habido con el contraste y un lavado mucho más tardío esto nos va a permitir seguir diferenciando lo de la denoma en la resonancia la señal no cae fuera de fase exceptuando a los que sí tienen componente graso que son las metastasis del carcinoma patocelular y el carcinoma renal de células claves y en el PET va a presentar aumento de la captación de flora de oxiglucos este era un caso de un paciente que tenía un tumor en el pulmón ya conocido se le hace en la tomografía estadificadora y le encuentran en la glándula suprarrenal derecha una masa de gran tamaño ya el tamaño nos hace pensar que es maligno más el antecedente del paciente más que tenía unas características bastante heterogéneas en su interior y probablemente estaba realzando con el contraste se le hace el PET y vemos que capta avidamente el trazador correspondía a una metástasis del carcinoma de pulmón ese era un paciente que tenía un antecedente de cáncer de colon en esta tomografía vemos una glándula suprarrenal normal y se le hace una tomografía a los dos meses de control y vemos una lesión redondeada que tenía 35 unidades de Hounsfield sin contraste no era esta la fase sin contraste que obviamente terminó respondiendo a una metástasis del cáncer que él tenía bueno seguimos hablando de las lesiones malignas y tenemos el carcinoma suprarrenal que es muy poco frecuente se ve sobre todo en mujeres tiene dos picos etarios el primero de niñez alrededor de los 5 años y el segundo entre los 40 y los 50 años el 60% de estos carcinomas van a ser funcionantes sobre todo en los niños y la característica que tienen que la diferencia del resto de los tumores funcionantes es que secretan más de una hormona produciendo síndrome de Cushing y vitilización en la mayoría de los pacientes las características que encontramos en el carcinoma son que mide más de 6 centímetros que son de bordes irregulares y marcadamente heterogéneos el gran tamaño y ya hemos visto algunos ejemplos y la heterogeneidad nos van a llamar mucho la atención suelen tener hemorragia calcio degeneración quística y necrosis en la tomografía como todos los hallazgos indeterminados van a ser más densos que los adenomas van a tener un real heterogéneo con el contraste en la resonancia podemos ver áreas de hemorragia que se van a ver hiperintensas en el T1 dependiendo del estadio y de necrosis hiperintensas en el T2 y van a tener una gran captación con el P algo que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que evaluar en los estudios de tomografía y resonancia van a ser la invasión local la invasión puede estar dada a los órganos adyacentes es decir al hígado al páncreas al afragma al riñón pero también puede haber invasión vascular que es muy importante y que le va a cambiar el pronóstico al paciente que va a ser la invasión a la vena renal y a la vena cava y pueden metastatizar es más hasta el 30% de los no funcionantes se encuentran con metástasis al diagnóstico porque no dan síntomas clínicos hasta que alcanzan gran tamaño ya tienen las metástasis establecidas y bueno el pronóstico es mucho peor las metástasis se van a dar a los anglios paraórticos a pulmón a hígado y a hueso en este caso teníamos un paciente esta no es la imagen típica pero es algo en lo que lo tenemos que sospechar un paciente con un incidentaloma un hallazgo en la glándula suprarrenal derecha que media 29 grados de Hounsfield sin el contraste y ahí vemos las otras mientras iba lavando el contraste vemos que los valores no correspondían a una lesión adenomatosa y esto obviamente amerita más estudio esta otra imagen es un poco más más frecuente o más lo que más va a encontrar en la bibliografía son este tipo de tumores grandes bien heterogéneos con zonas que captan el contraste y zonas que no captan esto era un tumor grande que tenía necrosis y lo confirmamos cuando una resonancia en un T2 lo vemos hiperintenso vemos zonas hiperintensas con otras no tanto y este era otro carcinoma que era similar a la imagen que puse hoy que tenía las áreas que regresaban con el contraste áreas de necrosis y las calcificaciones distrópicas en esta imagen lo que nos trataba de mostrar era un carcinoma suprarrenal que estaba infiltrando la vena renal izquierda y era un trombo tumoral que regresaba con el contraste y además como señalan las flechas tenía ya metástasis hepáticas el paciente vemos que esta lesión nunca nos puede parecer una adenoma tiene los bordes bien irregulares obviamente la densidad la captación con el contraste esto no parece una lesión venida y bueno esta otra lesión en una resonancia en un T2 que también tenía necrosis central y vemos cuando vamos a evaluar la vena cava vemos que tenía contenido y en este caso era un trombo tumoral también en la vena cava inferior otro ejemplo de carcinoma suprarrenal también una masa mal delimitada bien heterogénea que tenía se acompañaba de imágenes redondeadas hipodensas en el parénquimepático que correspondían a metástasis cuando se le hace el PET vemos que estas áreas que describí recién tenían una gran captación por ende correspondían a áreas de malignidad y ya para ir terminando nos queda muy poquito tenemos el linfoma que es un tumor si el carcinoma era infrecuente este es muchísimo más infrecuente el primario casi que no no existe y el secundario el más frecuente es el linfoma no Hodgkin y tiene afectación bilateral en un 50% de los casos se va a acompañar de la afectación de los ganglios linfáticos regionales y así es como podemos advertirlo en muchos casos en este caso es un paciente que tenía un diagnóstico del linfoma no Hodgkin vemos infiltración de ambas glándulas suprarrenales que se ven bastante homogéneas de contornos lisos bien definidos y captaban mucho el trazador en el PET por ende nos hace pensar en malignidad siempre y en este otro caso tenemos también infiltración de ambas glándulas suprarrenales pero en este caso también está acompañada de una formación retroperitoneal por ende tenemos que pensar más aún en un linfoma y por último tenemos el tumor de colisión que se llama así porque hay coexistencia de dos tumores que son contiguos pero son histológicamente diferentes lo más frecuente es que encontremos un adenoma sumado a otro tumor ya sea benigno o maligno la adenoma es la más frecuente de todos los tumores por ende va a ser este que más vamos a encontrar en este caso bueno este es un caso de un paciente que tenía un adenoma ya conocido se le hace una tomografía con contraste por otra razón obviamente y vemos que además la adenoma ya conocido muestra un nódulo hipercaptante que lo vemos mejor en el corte coronal y vemos que también se acompañaba de una formación en el riñón en este caso era una metástasis de un carcinoma renal acompañando a la lesión adenomatosa que ya tenía el paciente y que no ameritaba ningún tipo de conducto y este es otro caso que encontré bastante más raro vemos esto es resonancia en fase y fuera de fase esto es un T2 esto es un T1 con contraste en fuera de fase vemos acá es donde más se advierte que hay una parte que no cae la señal y una parte que sí esto era la parte que cae la señal era una adenoma y la parte que no cae que correspondía a otro tipo de tumor que vemos que se veía hiperintenso en el T2 y que tomaba contraste y era un hemangioma que también es súper infrecuente y que no vamos a ahondar durante la clase y bueno esto es todo a estudiar y eso son los artículos muy buena Abel muy linda Abel muy linda Abel muy buena bueno gracias espero que hayan entendido y que no lo tengan que ir a leer no muy bien muy completa bueno bueno no está saliendo a 7 tenemos clase de chef mañana entonces llegamos con Bu dejá de grabar gracias a todos gracias a todos